Música Honestamente, honestamente no sé, no sé, no tengo fuerza para hablar con ella porque no sé lo que va a pensar de mí cuando me vea Bueno, saca valores, tropajos, saca valores ¡Ya va! Increíble, increíble Bartolomeo Después de cinco años Después de cinco años tú vienes y osas tocar mi puerta Yo pensaba que te habías muerto, que te habías desaparecido, te habías ido a un barco Y habías, te habías hundido en el mar Pero no, mira qué cosa Estás aquí cinco años después, Bartolomeo ¿Qué te hice? ¿Qué te hice que me abandonaste? Yo quiero que tú me expliques Claro, te quedas callado, ¿verdad? Porque tú no tienes que, no tienes nada que decir Te vas Me enamoras Tenemos una relación Quedo embarazada ¡Y te vas, Bartolomeo! Quiero decir, el caso no es esto Que yo te llamaba y te llamaba y te llamaba Y tú nunca respondiste a la llamada ¡Ah! ¡Nunca respondiste, Bartolomeo! Y yo Tuve que pasar tantas vicisitudes con esa barriga Y yo decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está, Bartolomeo? Que no te veo ¿Dónde estás? Pero nada Pasó el tiempo Parí En un hospital De aquí de la República Dominicana ¡Me rajaron, Bartolomeo! Dios mío, estuve sola todo ese tiempo Mi hijo creció Tú no estabas ahí para comprarle papel No estabas ahí para comprarle leche Y yo tuve que bajarme sola con mi hijo Salir sola hasta adelante con mi muchacho Y tú sabes lo que más me duele a mí, Bartolomeo Que ese niño Todavía le hace bullying en el colegio Dice ¡Uuuh! No tiene papá Y yo tengo que soportar absolutamente todo eso Por mi hijo ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque yo lo amo ¡Ya! Porque yo lo adoro ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Nos abandonaste, Bartolomeo! ¡Basta! 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 Lo importante es que yo estoy aquí ¿En serio? ¿Volviste? ¿Volviste por el niño? No Por un maldito poloche que se me quedó ahí ¡Basta! 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 ¡Basta!